Hola, soy Juan, soy tucumano y les voy a cantar esta canción. Se llama Alegría de Vivir. Solitaria y hepatitis, fiebre amarilla y viruela. En un ojo cataracto y conjuntivo y títube. Y hace muy poquito día en el otro tengo una nube. Tuve rabia escarlatina, fiebre tosa y la lluvia ola. Pero yo soy muy alegre. Y aunque mi cara es postiza, fíjense cómo es de fuerte y hasta me muero de risa. Aquí le dejo mi leva y mi vida no hay problema. Se. Alegría, sufrí bastante de bocio, me enllezaron tres costillas. Sufrí bastante de bocio, me enllezaron tres costillas. Y al sacarme los mielitos me entró agua en las rodillas. Sin vesícula ni apérez, sigo andando muy capante. Y hace un mes que cambie el hígado y tengo un riñón flotante. Si hablo de mis orejas, escucho por una sola. Hoy me levanté enterito, solo tengo algún calambre. Y ahora voy al hospital, tengo que ir a donar sangre. Aquí le dejo mi leva y mi vida no hay problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!